¿Qué es lo que más ha durado en la historia de Venezuela? Poco más de seis años, Nicolás Maduro representó las políticas exteriores, o la política exterior de Venezuela, cuando Hugo Chávez estaba en el Palacio de Miraflores. Si hay alguien dentro del Ejecutivo Nacional que sabe muy bien lo que significa algún pronunciamiento, algún apoyo, algún convenio, algún tratado internacional, es el señor Nicolás Maduro. Y por eso, tanto a él, como a Diosdado Cabello, como a algunos ministros, como a algunos diputados, incluso como a algunos alcaldes y gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo único que les ha quedado es el insulto, la agresión, la ofensa, la mentira, la difamación, y la amenaza, cobarde, a dos mujeres que están llevando por el mundo, como dice Mitzi de Ledesma, una cruzada por la libertad y la democracia. Ellas no solamente representan las voces de sus dos esposos presos, Leopoldo López y Antonio Ledesma, sino también son las voces de Daniel Ceballos, de decenas de estudiantes y sobre todo de millones de venezolanos que hoy tenemos nuestras libertades restringidas, que hoy sufrimos de la impunidad y que hoy sufrimos de la persecución, de la represión y la discriminación de un modelo autocrático que no tolera, que no respeta a quienes pensamos y nos expresamos de manera distinta. Quisiera usted, Nicolás Maduro, recibir el apoyo que hemos recibido gracias a estas mujeres a nivel internacional. Lilian Tintori ha logrado, conjuntamente en estos últimos meses con Mitzi de Ledesma, de reunirse con expresidentes, con mandatarios, con cancilleres, con senadores, con diputados, con personalidades, que usted no se ha reunido y que jamás se va a reunir, porque usted no lo va a recibir porque ya has visto ante el mundo como alguien que no garantiza los derechos humanos, como alguien que no respeta la libertad de expresión, como alguien que no respeta las libertades económicas, como alguien que no respeta las libertades individuales, como alguien que no garantiza los derechos civiles y como alguien que trabaja día a día para que Venezuela esté polarizada, esté dividida y además esté moviendo bajo un clima de violencia. Gracias.